¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡Aquí sí! ¡Están en los apartamentos! ¡Avión de reconocimiento a su disposición! ¡Avión de reconocimiento buscando objetivos! ¡Aquí sí! ¡Aquí sí! ¡No! Agazapados para los tacos de tierra! ¡Está inicia! ¡Vuelo de reconocimiento finalizado! En la biblioteca ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!